9 y pocos minutos de la mañana, a punto de arrancar desde Chinchilla, en una nueva etapa de la marcha de la columna del Mediterráneo. Las buenas gentes de Murcia y las gentes de Alicante nos encontramos con José Coy, con Pepe Coy. Pepe, buen día, buenos días. Hola, buen día. A punto de arrancar una mañana fresquita, una nueva etapa, un nuevo itinerario que nos llevará hasta Albacete. Si te pregunto cuáles son tus razones para hacer la marcha, suenan un tanto, a estas horas suenan un tanto redundadas, pero cuéntanos cuáles son tus razones. Bueno, yo estoy en la marcha de la siguiente, pues soy parado, estoy parado cinco años, podría estar trabajando perfectamente en un proyecto de economía social, pero no hay financiación, porque los bancos no dan financiación, porque los gobiernos le dan dinero a los bancos, pero son, en teoría, para cuadrar sus cuentas, no son para las empresas, ni para las familias, ni para nada. Y, bueno, por lo que tengo de 50 años, me pasa como a tanta gente de 50 años que está en situación de exclusión social, y por eso estoy dando, para que haya trabajo, y si no hay trabajo, que haya una producción social suficiente, puesto que si por las políticas del gobierno no se genera empleo, el gobierno tiene que garantizar una renta básica mínima. Pepe es uno de los impulsores y promotores de estas marchas de la dignidad que ha contagiado el espíritu combativo en todo el Estado español. Pepe, sé que es un tanto complicado hacer cualquier tipo de valoración, pero te la voy a pedir. ¿Una valoración de lo que estás presenciando, notando, palpitando en tu corazón de lo que está ocurriendo en todo el Estado? Yo, lo más importante es que es la primera vez que se hace una marcha de estas características, en la que coinciden más de nueve columnas y gente de diversos tipos. El protagonismo, digamos, de las carreteras lo tiene la gente afectada por la crisis, la importancia, etc., y la verdad es que esto tiene que continuar. Después del 22 de marzo tenemos que establecer un plan de movilizaciones, porque esto solo lo arreglan los ciudadanos, esto solo lo arreglan una revuelta social. Gracias, Pepe.